Yo solo voy a olvidarte Ella me tiene inutisado Oh, oh, oh A ella le gusta que yo le cante Si es al oído le gusta más A ella le gusta que yo le baile Porque conmigo le gusta más Ella me tiene enamorado Oh, oh, oh Ella me tiene inutisado Oh, oh, oh A ella le gusta que yo le cante Si es al oído le gusta más A ella le gusta que yo le baile Porque conmigo le gusta más Si es al oído le gusta más Oh, oh, oh Ella es una princesita que a mí me debilita Pero sí muy bien que ella a mí me necesita Bailando en la pista es la mejor Cuando yo la veo se me sale el corazón Todas las canciones yo sí las canto a ella Porque bailando es la mejor Y todos me dicen que es mujer tan bella Oh, oh, oh Y yo bailando toda la noche Le metemos bien duro Y terminamos en mi coche Porque sabe que conmigo se va a quitar Oh, oh, oh Y ahora tratando de buscar la manera Y aunque no pueda Porque ya sabe que no pago cualquiera Y a mi manera Conmigo va a quitar Oh, oh, oh Y yo le digo a esa mamacita Porque mi cuerpo la necesita Porque ella tiene la vitamina Que cualquier hombre la desearía Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Oh, oh, oh Ella me tiene hipnotizado Oh, oh, oh A ella le gusta que yo le cante Si esa florido le gusta más A ella le gusta que yo le baile Porque conmigo le gusta más Ella me tiene enamorado Oh, oh, oh Ella me tiene hipnotizado Oh, oh, oh A ella le gusta que yo le cante Si esa florido le gusta más A ella le gusta que yo le baile Porque conmigo le gusta más Que mujer tan bella Oh, oh, oh 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 Ella es una princesita Que a mi medio brilita Pero si muy bien que ella a mi me necesita Bailando en la pista es la mejor Cuando yo la veo se me sale el corazón Todas las canciones yo se las canto a ella Porque bailando es la mejor Y todos me dicen que es mujer tan bella Oh, oh Hey Hey Y casté para ti Y ahora te mande a buscar la manera Hey